Bienvenidas, bienvenidos, todos como están. Vamos a hablar acerca de los trabajos que tenéis que entregar. Hoy lo vamos a ver con un ejemplo de Scratch, pero esto va a darse con todas las tecnologías. Yo os voy a plantear, como os dije, en este curso, cinco tecnologías distintas. De momento hemos visto Scratch y Tinkercad, pero vamos a ver cinco. Esto no significa que tengáis que entregar cinco actividades. No. Más adelante, en el curso, antes de que acabe, por supuesto, vamos a ver cómo desarrollar una unidad didáctica, para hacer, como trabajar un proyecto educativo. De una forma muy sencilla, no os preocupéis, nos voy a pedir una unidad didáctica de primaria. Va a ser algo bastante sencillo para que os animéis a hacerlo y luego, si queréis, con esa base podáis hacerlo todo lo completo que queráis para vuestro desarrollo fuera del curso. Entonces, lo que os voy a pedir es mínimo dos trabajos de tecnologías, es decir, una actividad de dos tecnologías distintas y una unidad didáctica sobre cómo aplicar esa tecnología dentro del ámbito de la educación. Que, tranquilos, que también os daré pautas para ello. No os preocupéis, que todo eso estará subido. Así que, vamos a ver, visto esto, digamos, explicado esta primera fase, vamos a ver cómo podéis hacer vuestro trabajo de Scratch, ¿vale? A mí lo que más me interesa es que seáis capaces de hacer un trabajo de algo que os interese, de algo que os guste, para que sea mucho más divertido y entretenido. Vamos a imaginar que queréis hacer una presentación, ¿sí? Entonces, os voy a enseñar ejemplos, porque en realidad la parte técnica la tenéis bastante controlada. Ya a esta altura os voy a mostrar ejemplos para que veáis cómo otras personas lo han aplicado. Por ejemplo, vamos a imaginar que quiero hacer una presentación de Leonardo da Vinci. Entonces, mirad, aquí hay un ejemplo, alguien ha hecho una presentación, vamos a entrar aquí. Vosotros tenéis que hacer la vuestra, yo estoy enseñándoos un ejemplo de cómo aplicar todos estos conocimientos. Eso es lo bueno que tiene este programa, podemos encontrar muchos ejemplos para encontrar ideas que nos parezcan atractivas e interesantes. Entonces, si le damos a este botón de aquí, de ver dentro, vamos a poder acceder al proyecto. Entonces, estamos viendo el proyecto por dentro. Si os fijáis, es muy sencillo. Al pulsar bandera, da unos valores a las imágenes que ha subido, que él los pone como variable. Muestra esa imagen, le cambia el disfraz, le hace decir algo. Y luego, esperar hasta que la tecla espacio esté presionada. Entonces, fijaos, yo le doy a bandera verde para iniciar. Dice, hola, soy Leonardo da Vinci. Presiona la tecla espacio para continuar. Le doy a la tecla espacio. Y a continuación, lo que hace es introducirme en el juego. Entonces, dice, nací el 15 de abril de 1452, en Vinci Florencia. Estos días, llamada Italia. Y nos va haciendo un paseo en la media. Si os fijáis, todo es con la tecla espacio. Aquí en la programación, todo ocurre con la tecla espacio. Pulsar tecla espacio, esperar un segundo, pulsar tecla... Es una programación larga, extensa, pero bastante sencilla, si os fijáis. Y nos proporciona una presentación muy interesante. Cada vez que pulsamos la tecla espacio, nos va contando distintos aspectos de la vida de Leonardo da Vinci, narrados por el mismo Leonardo. A esto le podéis agregar, así como aquí este proyecto le agrega, cambiando los fondos, distintas imágenes, también pueden agregar sonidos, efectos, lo que queráis. Ya podéis utilizar los bloques de la forma que más os guste. Entonces, la propuesta es esa, que busquéis una forma interesante y divertida de enseñar lo que queráis enseñar para vuestro trabajo. Que queráis hacer un videojuego, no sé. Vamos a ir muy lejos. Un Space Invaders. Ups, no se escribió bien. Pero bueno, mira, salió un Space Invaders aquí. Tenemos un Space Invaders y de la misma manera podemos ir dentro de la programación para conocer cómo funciona el juego. ¿Sí? Tiene unas cuantas operaciones y muchos personajes. Pulsamos bandera verde y nos movemos con las flechas. Y ahí está. Con las flechas movemos al personaje y con la tecla espacio disparamos. ¿Sí? Y todo esto lo que podemos hacer es justamente investigar todos los personajes, Los sprites para ver qué tipo de programación tiene. Obviamente es un juego complejo, pero se puede realizar tranquilamente. Y como os digo, cualquier idea que veáis que os inspira, Mire, para crear un proyecto, bienvenida sea. ¿Qué me interesa? A mí. Bueno, que vuestro proyecto tenga por lo menos, por lo menos, tres escenarios distintos. Y que el personaje interactúe de alguna forma. Puede ser que el personaje toque a otro personaje para decir algo, que el personaje se mueva por el escenario y ocurran cosas, que el cambio de un escenario a otro sea por algún evento de inicio tocando un objeto, o al decir algo, cuando el personaje diga algo, cambie de escenario. Que haya cierta movilidad entre el personaje y los tres escenarios. Por lo menos tres escenarios distintos. Si es una presentación muy sencilla que estáis haciendo, o un videojuego muy sencillo, puede contar como escenario el inicial de bienvenida. Bienvenida, ¿sí? Lo primero que ocurra. Puede haber un segundo escenario que sea dinámico. Y puede haber un tercer escenario de despedida. ¿Sí? Despedida, game over, como lo queráis llamar. Pero tiene que haber cierto dinamismo entre los tres escenarios. E insisto, intentad que os guste y no os volváis locos con que sea algo lleno, lleno, lleno de bloques y de elementos. Intentad ir, empezar por algo muy sencillo e ir agregándole bloques y recursos en la medida que vais asegurando los primeros pasos. ¿Cómo hicimos con nuestro primer videojuego? Primero, hicimos caminar al personaje, luego lo hicimos mover al personaje, perdón. Luego hicimos que rebote si tocaba los bordes del escenario. Luego hicimos un laberinto. Hicimos que se moviera con el laberinto. Luego hicimos que rebotase si tocaba los bordes negros del laberinto. Luego agregamos un objeto que daba paso a la segunda. Todo, todo, muy gamificado y paso a paso. ¿Sí? Bien, espero que ante cualquier duda me podáis escribir tanto en la plataforma como en el correo que os he puesto en el canal de chat. ¿Cómo hacemos para compartir el trabajo de Scratch y para entregármelo sobre todo? Y que yo pueda verlo y corregirlo. Bien, una vez que habéis acabado vuestro proyecto de Scratch, lo único que tenéis que hacer es darle a este botón de aquí, este botón naranja de arriba que dice Compartir. Le dáis a Compartir, el proyecto queda ya compartido y automáticamente pasa a vuestra lista de proyectos. En este momento os lleva a ver la portada del trabajo, pero también, si no, lo podéis buscar aquí en Mis Cosas. ¿Sí? Con el nombre que le pongáis, va a aparecer en vuestra lista de Mis Cosas. Una vez que lo habéis compartido, le dais este botón de aquí debajo que dice Copiar Enlace. Copiáis enlace, da la opción de copiar el enlace o el embebido para embeberlo en una página web, por ejemplo, pero vosotros le dais a Copiar Enlace. Una vez que le dais a Copiar Enlace, vuestro trabajo, creáis un, puede ser un Word, yo en este caso estoy utilizando un documento de Drive, de Google Drive, y aquí ponéis, Hola Javi, te entrego el trabajo de Scratch. Y podéis hacer todas las explicaciones que queráis, bla, 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 bla. Me refiero a, podéis decir, este trabajo me ha costado mucho hacerlo, creo que esto no está bien, creo que esto sí está bien, he intentado hacer todas las explicaciones que queráis, me las podéis poner aquí, y luego sencillamente lo único que os quedaría hacer sería pegar el enlace. Si lo podéis enlazar directamente, digamos, hacer la inserción directa con el botón que os sale aquí, por ejemplo, en la mayoría de editores de texto a día de hoy está esta posibilidad, ¿no? de insertarlo para poder hacer clic directamente, insertáis en enlace, y luego le ponéis aquí el título, trabajo Scratch y vuestro nombre, ¿sí? Javier, Ugeira y Tone. Y una vez que Ugeira... Y una vez que habéis hecho la descripción del trabajo y habéis insertado el enlace, lo único que os quedaría sería descargarlo como PDF, ¿sí? Aquí todos los editores de texto online a día de hoy permiten una descarga PDF, o en los ordenadores tenéis el conversor a PDF. Lo descargáis como un documento PDF, y ese PDF luego, como habéis hecho con el trabajo de comentario de texto, lo arrastráis hasta la carpeta de la unidad de Scratch, ¿sí? Está dentro de la unidad 1 en el apartado 2, donde están todos los PDF de Scratch, ahí lo podéis arrastrar como entregable y a mí me sale como actividad entregada, ¿ok? Bien, cualquier duda, como sabéis, me consultáis en clase, me mandáis un correo o un mensaje por la plataforma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!